Guillermo, ¿van a apelar como municipio el sobreseguimiento que realizó el juez Mariano de Cheto? Sí, la realidad es que vamos a buscar impugnarlo, que es el trámite procesal que sigue, lo van a hacer los letrados que están llevando la causa. Igualmente el objetivo final no es tanto en esta causa penal, sino en la causa civil, que es la recuperación del predio, el denominado camping y balneario correntoso para la comunidad de Villa Langostura. ¿La causa civil continúa? Sí, la causa civil está en trámite, es una acción de reivindicación que inicia el municipio con respecto a los ocupantes, que entre ellos está Hugo y su mujer. ¿Cuáles son los fundamentos que dieron por el sobreseguimiento de la causa penal? La realidad es que los fundamentos los basan en que el juez interpreta que no hay delito, es una interpretación válida y nosotros somos respetuosos de las decisiones judiciales, como entendemos que la decisión tiene sus fundamentos, los vamos a recurrir ante el Tribunal de Impugnaciones. Hugo Montes dio a conocer que iba a haber una demanda económica para el intendente en lo personal, pero en realidad Roberto Cacó, no como intendente, sino como persona, y también a Guillermo Hensel. No sabía, me enteró ahora. Sí, es una opción que él tiene, la puede hacer, la tiene que fundar y basar en algo. Nada, estaremos proclives a que le inicie, que nos notifique, veremos que tenemos que responder. ¿Esta presentación es viable por el tema de la usurpación, que siempre se lo mencionó a él como usurpador y a toda su familia? Yo creo que no tiene fundamentos para plantear una acción de, llamémoslo de daños y perjuicios por injurias o calumnias, creo que no tiene elementos, pero nada, está dentro de la faz de sus derechos y que los ejerza. ¿Cuántos días tienen para presentar justamente esta apelación? Nosotros tenemos cinco días para impugnar la resolución del doctor Echeto, y que es lo que se va a plantear. ¿Lo tomó por sorpresa? ¿Ustedes creían que el fallo iba a ser otro? No, la realidad es que nos tomó por sorpresa con la celeridad que lo resolvieron, no el fallo definitivo, porque entendíamos que en la faz penal es una materia más gris y más dudosa para generar un tipo de delito, lo que sí estamos convencidos es que en la faz civil sí hay una ocupación sin derecho. ¿Esto se da a muy pocos días del relevamiento territorial o una de las reuniones que va a haber en la localidad a principios de junio? ¿Puede llegar a inferir este fallo? No, 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 va por carriles completamente diferentes. El relevamiento es buscar en el territorio, en lo que ellos plantean como territorio, la ocupación y generar los antecedentes de la misma, así que no tiene nada que ver con la causa penal. Bueno, pero en ese relevamiento ellos también aluden al tema del cambio incorrentoso. Sí, 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 lo van a plantear así. La resolución que tenga de la causa penal tampoco va a implicar una modificación del estatus del lugar. ¿Hay alguna fecha probable por lo de la causa civil? No, yo estimo que va a pasar un año y medio o dos tranquilamente hasta que tengamos resolución de primera instancia. ¿Un año y medio más? Sí. ¿Y en esos fundamentos cuáles son los argumentos que tiene la municipalidad? Los argumentos de la municipalidad son simples, contundentes y reales. Es que es el propietario del lugar, que el señor Hugo Montes fue concesionario hasta el 2011, no recuerdo precisamente, y después en lugar de devolver el predio al municipio se quedó ocupándolo en forma ilegítima. ¿El fallo hubiera sido otro si se realizaba la denuncia en términos? Porque en algún momento se habla que se tardó prácticamente un año para hacer esta denuncia. No, no cambia el efecto. La denuncia en temporaneidad o extemporaneidad que se presente es una facultad de la fiscalía proseguirla y del juez resolverla. El juez ha entendido que hay mérito por un sobresedimiento, eso es lo que resolvió. No cambia la temporalidad de la denuncia con el hecho. Si el hecho se cometió o no, lo resuelve. No tiene que ver con la efectividad o el tiempo en el cual se denunció la usurpación. Hugo Montes comentó en cámaras de ABC que esto va a determinar que se sienten a dialogar, que haya un diálogo entre la municipalidad y la comunidad. Este es un tema específico. La realidad es que nosotros estamos abiertos y dialogamos permanentemente con ellos. Ellos vienen en forma regular al Consejo Deliberante. Hemos tenido charlas con ellos, con sus representantes, con parte de todos los que representan al grupo de ellos. Algunas fueron más fructíferas, otras no se avanzó nada. El canal de diálogo siempre está abierto. Por más que uno siga la acción judicial, el diálogo puede ser una salida conciliadora al conflicto. Nosotros lo que pretendemos para el lugar, por lo menos como gestión y como bloque, pretendemos que el camping sea recuperado para el municipio y el municipio libremente decida qué objetivos tomar o qué destino tomar para el mismo. A través de este fallo, ¿puede llegar a haber un acuerdo en la concesión del camping? No. En principio no, no es lo que se ha definido. Este fallo simplemente es una instancia que no está firme, que el juez ha planteado el sobreseguimiento, pero no opta que nosotros seguimos planteando el desalojo del lugar. ¿Cinco días para presentar la apelación y cuántos días para tener una resolución con respecto a esto? La realidad es que los jueces tienen tiempos limitados, pero nunca sabés, pero va a ser en el transcurso de 10, 20 días que van a resolver.